Como más, mi hijo del corazón, el dedo, mi brazo, si el dedo. A ver, ya se cansaron, ya se cansaron, como si... A ver, vamos a ver quién aguanta el terminal, si lo coge a las mujeres. Por supuesto que las mujeres, vamos a llegar al terminal. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver, vamos a ver. 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 A ver, vamos a ver.